¿Qué tenía en común el gran emperador y filósofo romano Marco Aurelio con el mítico Lao Tse o su sucesor Chuan Tse? A simple vista se puede decir sin error que nada, pero al profundizar en los escritos filosóficos de todos ellos descubrimos que el pensamiento estoico de Marco Aurelio y el de los taoístas tiene mucho más en común de lo que se podría imaginar. En este vídeo vamos a adentrarnos en el pensamiento de estos grandes filósofos y citando algunos fragmentos seleccionados de sus obras, demostraremos que Marco Aurelio plasmó en sus meditaciones una ética y una metafísica muy próximas a la milenaria filosofía china del Tao. 1. Sobre la autoobservación, el autoconocimiento y el respeto a tu propia esencia. Los taoístas afirmaron. El hombre sabio descansa en su naturaleza original. Si ama a su propia persona lo suficiente como para dejarla descansar en su verdad original, dejará a los demás sin hacerles daño, respetará a otros ni más ni menos que en la medida en que se respete a sí mismo. 2. Aquel cuya ley está dentro de sí mismo camina oculto. Sus actos no se ven influenciados por aprobaciones y desaprobaciones. El gran camino es llano y no está lejos de uno mismo. Quienes lo buscan lejos, van y después regresan. 3. Cuanto más se aleja uno de sí mismo, menos conoce. En consecuencia, los sabios cultivan los cimientos internos y no se adornan externamente con cosas superficiales. Los sabios utilizan lo interno para hacer lo externo susceptible de disfrute y no utilizan las cosas externas para hacer lo interno gozoso. El que conoce a otros hombres es perspicaz, el que se conoce a sí mismo es inteligente. Veamos ahora lo que encontramos en las meditaciones de Marco Aurelio. Observa atentamente qué reclama tu naturaleza en la convicción de que sólo ella te gobierna. A continuación, ponlo en práctica y acéptalo si es que no va en detrimento de tu naturaleza en tanto que ser vivo. El que no sabe lo que es el mundo, no sabe dónde está. Y el que no sabe para qué ha nacido, tampoco sabe quién es él ni qué es el mundo. 4. Quienes no siguen con atención los movimientos de su propia alma, fuerza es que sean desdichados. Mira bien dentro de ti. Allí está la fuente del bien. Jamás exhaustas y la vas ahondando. En ninguna parte, un hombre se retira con mayor tranquilidad y más calma que en su propia alma. Aquel que posee en su interior tales bienes, si se inclina hacia ellos, de inmediato consigue una tranquilidad total. El guía interior es lo que se despierta a sí mismo, se gira y se hace a sí mismo como quiere, y hace que todo acontecimiento le aparezca tal como él quiere. 2. Sobre la aceptación de las circunstancias cambiantes y la adaptación flexible sin forma. Los taoístas afirmaron. Quienes sirven a la vida se adaptan a los cambios cuando actúan. Los cambios surgen de los tiempos. Quienes conocen los tiempos no se comportan de manera fija. Sin planes previos sigue su camino y todas las cosas lo siguen. Este es el hombre soberano, que cabalga por encima de la vida. No vivir en ninguna parte y no apoyarse en nada es el primer paso para descansar en el tao. Empezar desde ninguna parte y no seguir camino alguno es el primer paso para alcanzar el tao. Lo suave vence a lo duro y lo débil a lo fuerte. La cosa más suave del mundo choca y vence a la más dura. Compórtate con flexibilidad, pero sé firme y no habrá poder que no puedas vencer, adversario que no puedas superar. Responde a las circunstancias, evalúa el momento adecuado y nadie podrá hacerte daño. No hay mayor calamidad que estar descontento con la propia suerte. Hay un tiempo para unir y otro para deshacer. Aquel que entiende esta sucesión de hechos acepta cada nuevo estado en su momento preciso, sin dolor ni regocijo. No hay límites fijos. El tiempo no se detiene. Nada perdura. Nada es definitivo. No se puede agarrar el final o el principio. El que es sabio ve que cerca o lejos es lo mismo. No desprecia lo pequeño ni valora lo grande. Marco Aurelio expresó en sus meditaciones. Esta infinita brevedad del tiempo, vívela pues, conformándote con la naturaleza, y termina tu vida con agrado, al modo que la aceituna, llegado el momento, cae bendiciendo a la tierra que la sostuvo y dando gracias al árbol que le dio sabía. El dueño interior, cuando está de acuerdo con la naturaleza, adopta respecto a los acontecimientos una actitud tal que siempre y con facilidad puede adaptarse a las posibilidades que se le dan. No tiene predilección por ninguna materia determinada, sino que se lanza instintivamente ante lo que se le presenta, con prevención, y convierte en materia para sí incluso lo que le era obstáculo. Contempla de continuo que todo nace por transformación y habituate a pensar que nada ama tanto la naturaleza del universo como cambiar las cosas existentes. Vive como en una montaña, ya que importa poco vivir aquí o allá, que los hombres vean y reconozcan en tu persona a un hombre que vive conforme a la naturaleza. Camino siguiendo las sendas acordes con la naturaleza hasta caer y al fin descansar, expirando en este aire que respiro cada día y cayendo en esta tierra de donde mi padre recogió la semilla, mi madre la sangre y mi nodriza la leche. Comprueba cómo te sienta la vida del hombre de bien, que se contenta con la parte del conjunto que le ha sido asignada y que tiene suficiente con su propia actividad justa y con su benévola disposición. La dulzura es una fuerza invencible cuando es sincera, sin afectación y sin disfraz. Adáptate al género de vida que te ha tocado en suerte. 3. Sobre la no interferencia, el no juicio y la no toma de partido Los sabios chinos dijeron Si alguien desea obtener el mundo para sí mismo, veo que no tendrá éxito. El mundo es una cosa espiritual y no puede obtenerse por medio de la acción. Sé lo que es dejar el mundo tranquilo, no interferir. No sé nada acerca de cómo dirigir las cosas. Dejar las cosas como están, no interferir, para que los hombres no se vean transformados en algo que no son. No hacer nada por el mundo es el tambor que anuncia el aprendizaje. No puede hacerse nada para facilitar los cambios de las miríadas de seres, excepto captar lo esencial y regresar a ello. En consecuencia, los sabios cultivan los cimientos internos y no se adornan externamente con cosas superficiales. Activan su espíritu vital y dejan en reposo sus opiniones aprendidas. El gobierno que se entromete tocando todo no obrará sino mal y traerá decepción. Aquel que desea el bien sin el mal, el orden sin el desorden, no comprende los principios del cielo y la tierra y no sabe cómo están vinculadas las cosas. ¿Puede un hombre aferrarse nada más que al cielo y olvidarse de la tierra? Son correlativos. El conocer el uno es conocer la otra. Marco Aurelio afirmó Es una tontería preocuparse del mundo, pues ni éste se preocupa por ello. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva. No la verdad. Es ridículo no intentar evitar tu propia maldad, lo cual es posible, y en cambio intentar evitar la de los demás, lo cual es imposible. No juzgue, ni malo ni bueno, lo que igualmente puede acontecer a un hombre malo y a uno bueno. Porque lo que acontece, tanto al que vive conforme a la naturaleza, como al que vive contra ella, eso ni es conforme a la naturaleza, ni contrario a ella. Muerte y vida, gloria e infamia, dolor y placer, riqueza y penuria, todo eso acontece indistintamente al hombre bueno y al malo, pues esto no es ni bello ni feo, y efectivamente, no son bienes ni males. 4. Sobre la imperturbabilidad emocional y el desapego Los taoístas dijeron Demasiada alegría, demasiada tristeza, fuera de su momento preciso, y los hombres pierden el equilibrio. ¿Qué harán después? Aquel cuyos deseos son pocos, los consigue. Aquel cuyos deseos son muchos, se extravía. Los hombres verdaderos de antaño, no conocían la pasión por la vida, ni el miedo a la muerte. Su aparición carecía de alegría, su salida se producía sin resistencia. Fácil viene, fácil se va. Tomaban la vida como venía, sin preocupación. Cuando uno no se duele de nada, ni se recrea por nada, eso es la consumación de la virtud. La felicidad no tiene nada que ver con la riqueza y la condición social, sino que es un asunto de armonía. Quienes saben suficiente para disminuir la importancia del yo y considerar la ligereza del mundo están próximos al tao. El que vence a los demás es fuerte, el que se vence a sí mismo es poderoso. Marco Aurelio dejó por escrito Los deseos conducen a la permanente preocupación y decepción, ya que todo lo que se desea de este mundo es miserable y corrupto. El dolor no puede ser nunca, ni insoportable, ni de larga duración, a menos que tú lo agrandes a fuerza de la imaginación. Sufrir percances no es sufrir una desgracia, pero soportarlos con abnegación es una virtud meritoria. El alma humana se avergüenza de sí misma cuando se deja vencer por el placer o el dolor. 5. La sencillez y el sentido común de una vida virtuosa, sobre el equilibrio, la moderación y la bondad. Los filósofos chinos dijeron Para regular lo humano y prestar el servicio a lo celestial, no hay nada como la moderación. El sabio es un cuadrado que no corta a nadie con sus ángulos, una esquina que no hiere a nadie con su agudeza. Es directo, pero no se permite ninguna licencia. Es brillante, pero no deslumbra. Para los que son buenos conmigo, yo soy bueno. Y para los que no son buenos conmigo, yo también soy bueno. Y así, todos llegan a ser buenos. Ayuda a los pobres y a los menesterosos, y nacerá una reputación. Promociona lo que es benéfico y elimina lo que es dañino, y el mérito quedará establecido. El estado de sabiduría no tiene nada que ver con el gobierno de los demás, sino que es un asunto de ordenarse a sí mismo. Averigua el devenir y no te confundirán la calamidad o la fortuna. Gobierna tus funciones mentales y no estarás alegre o enfadado al azar. Establece las preferencias de manera ordenada y no codiciarás lo inútil. Sigue la naturaleza real y tus deseos no serán inmoderados. La manera de ser y actuar de las personas desarrolladas es cultivar el cuerpo mediante la calma y nutrir la vida mediante la frugalidad. Dirigir el cuerpo y nutrir la esencia, dormir y descansar con moderación, comer y beber de manera apropiada, armonizar las emociones, simplificar las actividades. Quienes están atentos internamente al ser alcanzan todo esto y están inmunes a las energías perversas. Si se bebe y se come sin moderación y se trata al cuerpo sin cuidado y desconsideradamente, la enfermedad te matará. Si tu codicia y ambición no tienen límites, las penas te matarán. Si permites que los débiles sean oprimidos por los fuertes, las armas te matarán. Marco Aurelio dijo No actúes en la idea de que vas a vivir 10.000 años. Mientras vives, mientras es posible, sé virtuoso. Después de asignarte estos nombres, bueno, reservado, veraz, prudente, condescendiente, magnánimo, procura no cambiar nunca de nombre. ¿Cuál es tu oficio? Ser bueno. ¿Y cómo se consigue serlo, sino mediante las reflexiones, una sobre la naturaleza del conjunto universal y otra sobre la constitución peculiar del hombre? Procúrate aquellas cosas que están enteramente en tus manos, la integridad, el desprecio a los placeres, la resignación ante el destino, la necesidad de pocas cosas, la benevolencia, la libertad, la sencillez, la austeridad, la magnanimidad. Piensa cuánto más dolorosas son las consecuencias de tu ira que las acciones que la han originado. Dejemos de discutir lo que debe ser un hombre bueno y procuremos serlo. La naturaleza ha marcado límites al reposo, como también ha fijado límites en la comida y en la bebida, y a pesar de eso, ¿no superas la medida, excediéndote más de lo que es suficiente? 6. Sobre la esencia divina viviente y la unidad en la multiplicidad. Los sabios chinos dijeron Había algo indefinido y completo, que venía a la existencia antes del cielo y la tierra. Qué inmóvil era y sin forma, permaneciendo solo y sin sufrir ningún cambio, llegando a todas partes ilimitado. Puede considerarse como la madre de todas las cosas. No conozco su nombre y lo llamó el Tao. El gran Tao es omnipresente. Se puede encontrar en la mano izquierda y en la derecha. Todas las cosas dependen del Tao para su producción, sin que ninguna le niegue la obediencia. Viste a todas las cosas como con un vestido y no asume ser su señor. Puede ser nombrado en las cosas más pequeñas. Puede ser nombrado en las cosas más grandes. Todas las cosas bajo el cielo surgieron de él, como existentes y nombradas. El Tao produjo el uno. El uno produjo el dos. El dos produjo el tres. El tres produjo todas las cosas. Y finalmente, en las meditaciones de Marco Aurelio encontramos Unica es la sustancia común, aunque esté dividida en innumerables cuerpos de cualidades peculiares. Una es el alma, aunque esté dividida en innumerables partes. Concibe sin cesar el mundo como un ser viviente único, que contiene una sola sustancia y un alma única, y cómo todo se refiere a una sola facultad de percibir, la suya, y cómo todo lo hace con un solo impulso, y cómo todo es responsable solidariamente de todo lo que acontece, y cuál es la trama y contextura. Todas las cosas se hallan entrelazadas entre sí, y su común vínculo es sagrado, y casi ninguna es extraña a la otra, porque todas están coordinadas y contribuyen al orden del mismo mundo. Que uno es el mundo, compuesto de todas las cosas. Uno es el Dios que se extiende a través de todas ellas. Única la sustancia. Única la ley. Una sola razón común de todos los seres inteligentes. Una también la verdad, porque también una es la perfección de los seres del mismo género, y de los seres que participan de la misma razón.